Buenos días, fanáticos. Estamos con el mentor del equipo de las Fieras del San Fernando, Yader Hoxson. Yader, una gran carrera como deportista. Firmaste con el equipo de los Yankees. ¿Te imaginaste alguna vez terminar como manager? Bueno, gracias por la oportunidad. Cuando yo estaba como pelotero, pues nunca pensé estar como manager porque vos sabes que uno se enfoca en ese momento en hacer el trabajo como pelotero. Pero ya después, cuando ya tuve mis últimos años, quería ser un buen entrenador. Quería ser un buen entrenador de bateo, un buen entrenador de un film o un entrenador general. Río San Juan me dio la oportunidad. En ese año que entré, Río San Juan había bateado 168 en la temporada regular. El siguiente año que hoy llegué, batearon 260. Fue un gran avance. Seguí trabajando con ellos. Y la siguiente temporada batearon 275. Y eso, pues, te dice algo después de mi carrera como entrenador. Luego de tres años de estar con Río San Juan, pues me buscó Celaya Central. Tuve con Celaya en el 2021. Y, bueno, en ese año me agarró de refuerzo Ginoteca. Estuve con Ginoteca dos años. En el 2021, en el 2022. Y ya en el 2023, pues, me quedé con la fiera, con mi equipo. Y muy contento. Pues nadie más contento que yo de estar acá. Pues me dieron la oportunidad a la directiva de ser el manager. Hice un gran trabajo el año pasado. Después de agarrar el equipo en la posición número 15, logramos, pues, clasificar de noveno. Y pasamos a una semifinal, pues, después de 19 años que el equipo no estaba en una post-temporada. Pues, gracias a Dios, pues, logramos pasarla. Y ahora, pues, este año, pues, que estamos luchando. Luchamos toda la temporada con lesiones. Luchamos toda la temporada con activajos de peloteros. Pero, sin embargo, aquí estamos. Cuando vos dirigís con Celaya Central, te da la oportunidad Celaya Central, ¿considerás que con Celaya te consolidas como manager? Fíjate que, bueno, las dos veces que he estado como manager, he estado, fui manager interino primeramente con Celaya, porque pasó una situación ahí con Julio Vallejo. Y logramos ir a un juego extra, pues, pero no se pudo. Ahora, el año pasado, pues, logré calcificar. Fui manager. No empecé, pues, como manager el año pasado, pero sí ya empezaba la temporada como tres, cuatro series atrás. Y gracias a Dios, porque me fue bien también. Y este año, siendo ha sido la excepción, pues. Ya la gente en redes sociales empieza a decir que si Jader no avanza a la segunda ronda después de haber sido semifinalista el año pasado, es un fracaso. ¿Lo consideras de esa forma, este Jader? Mira, prácticamente yo no lo considero un fracaso, porque si yo hubiera tenido el plantel que tuve el año pasado, sí lo hubiera considerado como fracaso. Pero este año yo no tengo el plantel que tenía el año pasado. El año pasado tenía Bones, tenía Fredville. Son dos peloteros claves en este equipo. Hablando de ser manager, Jader, ¿qué es lo más difícil para un mentor a la hora de tomar las decisiones? ¿Pedir el consejo o decir por corazón nada esto hago? Mira, hay veces que por corazón nada hago las cosas, pero yo siempre, con mi cuerpo técnico, yo le tengo un respeto a mi cuerpo técnico, le tengo confianza a mi cuerpo técnico. Y siempre consensuamos los cambios, siempre consensuamos las cosas, los cambios que vamos a hacer de pelotero, las decisiones a la hora de tomarlas. Pero sí, hay momentos que uno como manager tiene que tomar las decisiones por corazón nada, pero la mayoría de las decisiones las tomamos nosotros con el colegiado. ¿Qué le hace falta a este San Fernando de esta temporada? Fredville Chévez, nadie duda de su talento, nadie duda de la calidad de él. Hace mucha falta, pero sin embargo a Montiel le está haciendo el trabajo. Montiel ha levantado su nivel. Y Montiel, como yo le he dicho a él, el equipo tiene que caer sobre vos como cuarto bate, igual que Jonathan, igual que Jaron, porque el paseo de nosotros es lo que nos ha hecho falta en todas las temporadas. Si vos te fijas cuántos juegos perdimos 1 a 0 o por una carrera, y estando los corredores en posición anotadora y no hicimos la carrera, 3, 4, 5 juegos que hubiéramos ganado así, este equipo hubiera clasificado de manera directa. ¿Ya aspirás a terminar tu carrera como mentor? Estos cargos son, como pueden ser dilatados, pueden ser pasajeros, pero sí, yo me siento confiado en mi trabajo, me siento confiado en lo que yo sé, en lo que he aprendido. Y cada juego te hace madurar más como manager. Y pienso que todavía no, no termina mi carrera como manager, todavía no, pero es difícil, es difícil lidiar con 25 jugadores con diferentes carácteres. Bueno, eso es el trabajo del manager, estar lidiando, lidiando, tratando de unir al equipo, tratando de mantener el orden, tratando de mantener la disciplina, pero es muy difícil. Bueno, gracias, Jader. Gracias.